El arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, dijo que el Papa Francisco está pendiente de la situación que vive el país y está orando por Nicaragua y su apoyo a la iglesia nicaragüense. El Cardenal Brenes expresó también su preocupación por las reformas tributarias que afectarán la canasta básica, generarán desempleo y por ende a los pobres del país. Bueno, él decía que él habló como pastor y yo creo que todos los mensajes son propios, que cada uno de nosotros podemos agarrar nuestra parte. Así que lo importante es leer todas las homilías, todos los discursos que él dio y ahí sacar lo que nos conviene a cabo uno de nosotros. ¿Qué le dijo usted en su conversación, Cardenal? Que le dieron una imagen, llevo una foto que llamó mucho la atención, un abrazo muy ofensivo del Papa con usted. Sobre el caso de Nicaragua, la renuncia del diálogo, que siempre se sigue insistiendo en él, ¿qué le dijo el Santo Padre? Mira, a mí me une una amistad con el Santo Padre desde hace muchísimos años, desde 2005 cuando yo fui nombrado arzobispo por el Papa a Juan Pablo II y desde ese momento comenzamos a trabajar juntos en la preparación de la quinta conferencia y él nos ha unido una amistad muy cercana como arzobispo, como pastores y lo que yo quise es darle gracias a él por el mensaje que nos ha dado a los diversos ángeles y su cercanía como la expresado cuando se dedica a la oración y él me manifestó que sigue orando por nosotros y que siempre podemos apoyar en la cuestión del diálogo. ¿Y sobre esto de las reformas tributarias, Cardenal, cuál es su mensaje? Porque hay mucha preocupación en todos los sectores. Bueno, yo no tengo muchas cosas porque no soy técnico en cuestiones de finanzas, eso se lo dejo a los que son técnicos en finanzas, solamente que ojalá que no venga a apretar a esta reforma, a apretar más la canasta básica, porque me parece que algunos productos van a subirme. Y eso es bien doloroso porque si muchas empresas cierran, quiere decir que muchas personas van a dar desempleo. Eso significa que habrá menos dinero y si los productos de la canasta básica suben, pues creo que eso va a ser el problema. Bueno, todavía no se ha publicado la ley, ¿verdad? Esperamos tenerla y luego mirar cuáles son los productos. Pero ojalá para que esto no afecte a las personas humildes, a las personas más pobres que hay que vivir en proyectos quebrados y proyectos pobres. Para la trinchera de la noticia, les informó Martín Paisano Sevilla. ¡Suscríbete al canal!